Con Nil Baró, jugador del Zamboy. Nil, 5 marcas hoy. 4 o 5? 3 y 1, ¿no? Son las del equipo, que no sé cuántos hemos metido. 68, 7. A 68 hemos metido... 10 marcas. 10 marcas. Esta es la cifra. Esta es la cifra buena. ¿Cómo lo viste hoy? Digo, el Vigo es un rival que pelea mucho por delantera, pero que se pudieron sobreponer y, a pesar de cómo estaba el clima, jugarlo afuera. Sí, tienen dos muy buenos jugadores, que es el 3 y el 7, han jugado media par de cada uno. Y bien, les hemos sabido parar y hemos hecho un buen partido en general. Y yo ya era difícil, porque ha venido poca gente en el campo, era un rival un poquito, ¿no? Que la gente puede pensar fácil. Encima llovía, con viento. Así que hemos jugado bien, con buenas habilidades. Hemos guardado bien la pelota y hemos defendido bien, así que, de veres hechos. Digo, lo que sí ahora es mirarlos a todos desde arriba, como estamos. Pero hay que trabajar un poquito más. Hoy hubo pruebas, capaz hoy tocó jugar de ala. Habitualmente venís jugando de 15. Digo, ¿están amoldando el equipo para tener una muy buena base para lo que sigue? Sí, lo bueno es que en esta liga de playoff puedes hacer cambios. Entonces nosotros, muy extrañamente, repetimos 15 semana tras semana. Hacemos muchos cambios para que todo el mundo pueda jugar. En una liga a 12 equipos tenemos que jugar todos para tenerlos todos en marcha por alguna lesión y tal. Y luego ya cuando lleguen los playoff y los últimos partidos de la liga, sí que ahora vamos a quizá poner el equipo 15 que se lo haya merecido durante toda la liga. Pero mientras tanto, ya te digo, vamos haciendo muchos cambios y cada jugador puede jugar de su posición y otra. Bueno, Neil, gracias. Y ahora a disfrutarlo y a descansar un poquito el domingo. Nos vemos.